Sí, yo por la información que tengo, parece ser que hoy, si no cambian las cosas a última hora, pues los Killing van a llegar a un acuerdo ya con los propietarios privados de esa parcela que a ellos les interesa en el sur de Gran Canerí. Yo no he querido hacer declaraciones porque realmente, de momento, ese paso es un paso entre personas privadas, digamos, entre empresas privadas o personas físicas privadas. El cabildo lo que ha hecho durante todo el tiempo ha sido intentar facilitar desde el punto de vista de lo que es la tramitación ulterior, ver cuál sería el procedimiento más ágil para que esa inversión se produzca, porque yo creo efectivamente que se enriquece la oferta complementaria de Gran Canaria de manera muy significativa, naturalmente siempre con la escrupulosidad y la objetividad que tiene que caracterizar toda actuación administrativa. Por tanto, yo, en primer lugar, mostrar la satisfacción si finalmente eso se produce, porque sin duda es un paso importantísimo de cara a que esa inversión se pueda plasmar en el futuro. Y seguir insistiendo en que nos parece absolutamente esencial, y es uno de los temas que siempre se comenta, que nuestra oferta turística se complemente, se diversifique y, por tanto, es una buena noticia para Gran Canaria y yo, en ese sentido, no tengo más que palabras de satisfacción si efectivamente al final se produce ese acuerdo.